Al menos dos personas muertas dejó el accidente que sufrió una camioneta, propiedad de la empresa Maquinaria Pesada, en la carretera que comunica de Teotitlán de Flores Magón con Huautla de Jiménez. Policías estatales reportaron que la unidad de motor con placas de circulación de Oaxaca quedó en el fondo de un barranco de 150 metros de profundidad luego de salir del camino a la altura del kilómetro 8 en el paraje Los Cables. A bordo del vehículo viajaban tres personas, todas del sexo masculino. Las edades de ellos van de los 27 a los 31 años de edad respectivamente. Informó para MVM Televisión, Juan Antonio Ilescas.